La flora mexicana es variada y bella, pero algunas plantas pueden ser usadas malamente por gente ignorante que desconoce el efecto tóxico que produce en las personas que las usan. El caso que nos envía Tomás también es de fanatismo, de ignorancia. Vamos a verlo. ¡Órale, Guadalupe! Ayúdame a bajar las cosas de la camioneta, que eso está re pesado. Sí, papá. A ver... También está pesado para ella, Julio. Ah, ya, 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 pero yo tengo lastimada la espina. Ay, siempre dices lo mismo. Sí, la chamba que está joven y fuerte. Ándale, Lupe, tráete lo que falta, córrele. Sí, papá. Ándale, mija. Jálese ahí al otro. Córrele. Que ni me mires así. Además, no hay quien ayude y toda la culpa es tuya. Ahora resulta que... Sí, sí. Si no tuvimos un machito, es por tu culpa. Ahorita tendríamos un hombre bajando las cajas, hombre. Ay, Julio. Por Dios, ¿qué cosas dices? A ver, hija. ¿Dónde la pongo, papá? Ponla por ahí, mija. A ver, déjame y darte. Y ahorita tu padre la va a acomodar. Ándale, ándale, ponla aquí, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No vuelvas a hacer eso, ¿eh? Me quitas autoridad frente a la chamaca. Estás abusando de ella, Julio. Ella es casi una niña y la haces trabajar todo el día de sol a sol. Sí, pues a mí mi papá, cuando yo trabajaba... Ay, sí, ya sé. Que tu papá te puso a trabajar desde niño. Por eso te hiciste un hombre de bien. Trabajador. Y con dolor en la espina. Pero no se te olvide una cosa. Tu hija es mujer. No, pues, ¿qué? No que mucha liberación femenina, ¿eh? No que ustedes son iguales a los hombres. Y que quién sabe qué, y que yo pongo, y ya, ¿verdad? Julio. Ya, por favor. No quiero discutir eso. Me preocupa Guadalupe. La veo cansada. No te pases con ella. Ah, bueno, ya, 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 ya. Ahora, apúrate. Ya, apúrate. Si no, nunca vamos a terminar. Bueno, a ver. Empecemos con las carmeladas, ¿no? Órale. A ver. ¿Abarroces don Julio? Sí, sí, a ver, sí, un momentito. Mamá, le llaman de Veracruz. ¿De Veracruz? Bueno. ¿Sí? Ay, virgencita. Sí, sí, sí. Claro que sí. Hoy mismo salgo para allá. ¿Qué pasó? Mi tía Consuelo se puso muy mal. Tengo que ir a Veracruz ahorita mismo. Muchas gracias, señora. Aquí nos vemos por pronto. Dios mío, ¿qué será lo que tendrá? Te cuidas, hija. Y no trabajes mucho, ¿eh? Sí, mamá. ¡Julio! ¡Julio, ya me voy! Cuidas a tu padre, ¿eh? Sí, madre. Váyase sin pendiente. Ajá. Ay, hija. ¡Julio! Ya voy, hombre. Apúrate. A ver, hija. Como tú no la vas a llevar. A ver, lleva tú. Deme acá, mamá. La maleta, la camioneta. Bueno, ya vámonos. Sí. No tardo, mija. Nada más voy a dejar a tu mamá y a la terminal y regreso, ¿eh? Y por favor, chamaca, no me vayas a descuidar el chancarro ni un minuto, ¿eh? Abusada. Sí. Julio, ven. No seas negrero. No te vayas a pasar de la raya mientras yo no esté. No, hombre, ya. Ay. Ay, siempre. ¿Ahora qué tienes? La columna. Ay, la espina que no me deja. Ten cuidado, hija. Te cuidas mucho, por favor. Ay, mamá. Cuidas a tu padre. Cuidas tú. Ay, te encargo todo. ¿Quiere algo más? Ok. Entonces, es la leche, el pan, un kilo de azúcar. Son... 20 pesos. Gracias, doñita. Por aquí la vemos. ¿Qué pasó, doña? ¿Cómo anda? Bien. Mira, mija. A ver qué te parece. Ven. Agárrale ahí. Mira, mamá. ¿Cómo la ves? Muy, muy bonita, papá. Uy, esta va a jalar más clientela. Sí. Bueno, vete por la escalera y me ayudas a colgarla. Córrele. ¿Cuál, papá? Don Julio. Ay. Ay. Ahí está. Súbete, mija. A ver, agárrale de allá, papá. Así, así, así. Ahí está. Estiéndela. Mira, mamá, hija, levántate. ¿Estás bien? Ay, me duele mucho, papá. Ay, ahorita se te pasa, mija. No le vas a decir nada a tu mamá, ¿eh? Ay, sí, papá. No se preocupe. Levántate. Levántate. Ay, ay. Ven a tomar todo. Además, mira, vete a tu cuarto y ahí descansa un rato, ¿eh? Y yo, yo me hago cargo de todo, ¿eh? Ay, papá. ¿Se va a quedar solito en la tienda? No, no te preocupes, anda. Yo me encargo de todo, ¿ve? Ponte tantito lleno en la cabeza. Agárralo de ahí, de la casa. Ay. Ahí voy, ahí voy. Con tanto trabajo y ahora también de secretario, hombre. Bueno. ¿Viejo? Sí, mujer, pues, ¿quién más? ¿Qué pasa? Nada. Nada más quería avisarles que estoy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Aquí volviéndome loco ya. ¿Por qué? ¿Y Guadalupe? No, Guadalupe está bien, pero la mandé a descansar. No siempre me estás diciendo que me aprovecho mucho de ella. Bueno, bueno, pues, hiciste muy bien. Está demasiado tiernita como para hacerla trabajar tanto. Sí. Bueno, mujer, ya no me quites el tiempo, ¿quieres? Tengo mucho que hacer. Sí, sí, yo le digo. Adiós. Ay, Dios, Dios. Bueno, yo creo que ya fue mucho descanso para la muchacha esta. Pues, ya son las siete de la mañana. Seguramente se quedó dormida. Y como está acostumbrada que la mamá la levante, pues, sí, y ahora es increíble. Ahora hasta de despertador la voy a hacer yo. ¡Guansaraz! Échale un ojo. Sí. ¿Qué pasó, Guadalupe? ¿Por qué en los bajos no puedo abrir la tienda, hombre? Ay, papá. Es que no me puedo mover. ¿Cómo que no te puedes mover? No, papá. No puedo mover las piernas. Ay, hija. Esas son ideas, hombre. A ver, déjame ayudarte. Ven. Santo Dios, contigo, hombre. Estás viendo. ¿Qué? ¿Te duele? Sí. Siento mis piernas todas entumidas. A ver. Ya ven, espérate. A ver, levántate. ¿No puedes? Ay, santo. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Una buena sobada. Te voy a llevar con Jacito. Ya ves que él es buen, güesero. A ver, ven. Ay, Dios mío. La bronca del espino. Ay. 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 Ya ahorita llegamos, hija. Pues, ¿qué pasó? Pues, aquí la niña se dio un resbaloncito y dice que tiene las piernas entumidas, que no las siente y... Ah, ya. A ver, hija. ¿Te duele algo? No. No más siento mis piernas como entumidas. Ahorita te damos una buena tronadita. ¿Y con la tronadita ya queda bien? Sí, don Julio. Pierda pendiente. A ver, vete, don Julio. Ahorita va a ver. A ver, mi hija, andele. Con cuidadito. Con cuidadito. Con cuidadito. Ya va a pedir. Ahorita salimos, don Julio. Sí, aquí lo espero. ¿Ya viste? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Cómo te sientes? Igual, papá. Bueno. Hay que esperar. A mañana. Déjela que descanse todo el día. A ver, pero... Y mañana vas a amanecer como nueva criatura. A ver, deténgamela tantito, por favor. Gracias, Casinto. Al contrario, don Julio. Luego pasa por la tienda ahí para que le pagues, ¿sí? No se preocupe, don Julio. Por ahí estaré. Ándele. Y el sábado yo vengo para que me truene. Vámonos, don Julio. Aquí lo espero. Mi tía se puso peor y me voy a tener que quedar aquí más tiempo. Qué barbaridad, mujer. Con las cosas como están y luego con esta niña que... ¿Que qué? No, no, no. Nada, nada, nada. Que como no quieres que trabaje, pues me la estoy viendo negras con la tienda yo solo. ¿Y de cuándo acá tan comprensivo? Bueno, bueno, bueno. A ti nunca se te da gusto con nada, hombre. ¿De verdad, Guadalupe, está bien? Ya te dije que sí. Y te voy a colgar porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué pasó, mija? ¿No te has levantado todavía? No, papá. Es que mis piernas siguen igual. Sí. Pues eso ya no está normal. Ya ves que Jacinto nos dijo que ibas a amanecer muy bien. Pues sí, pero no me siento nada bien. ¿Pero no mejoraste ni un poquito? No. A ver, véme en los ojos. ¿No será que me estás mintiendo para no ir a trabajar? Ay, papá, ¿cómo cree? Si yo estoy bien preocupada porque usted está atendiendo solito la tienda. Pues sí, mija, pero pues ni modo. Bueno, pues me voy a atender porque si no... Ah, oye, mi hijita. Si te sientes mejor, de ahí te espero abajo. Porque hay mucho trabajo. Nos van a traer todo el pedido de los refrescos, ¿sí? Está bien, papá. ¿Eh? Si quieres algo, me gritas. Buenas, don Julio. ¿Dónde le pongo esto? Ponlo por ahí, ahorita te atiendo, mijo. Anda bien atareado, ¿verdad? ¿Dónde está la Lupita que no la he visto por aquí? Pues se me puso bien mal, Laura. No me diga, ¿de qué? Pues se empezó a sentir mal. Como dice que no siente las piernas, no las puede mover. Ya la llevé con don Jacinto, bueno, pues nada. ¿Qué barbaridad? Oiga, había de llevarla con Chon. ¿Chon? ¿A poco no lo conoce? Chon es un brujo buenísimo. Bueno, con decirle que a mi suegro lo salvó, de un disque cáncer. Pero no era cáncer, era brujería. Pero viera qué rápido lo curó. ¿De veras? Por esta, mire. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde está el tal Chon? ¿Ve ahí dónde está la oficina de correos? Bueno, pues ahí por el teléfono se va derechito y está un saguán. Por ahí puede preguntar, mire. Toda la gente le da el correo. Bueno, son ochenta y cuatro pesos. ¡Suscríbete al canal! No, con razón, su hija. No se puede curar. Tiene de ella, tiene adentro de ella la serpiente del mal. ¿Cómo que la serpiente del mal? ¿Brujería? A esta niña le han estado haciendo brujería. Por eso no puede caminar. ¿Y qué se puede hacer? Yo le puedo hacer una operación y sacarle la serpiente del mal. ¿De veras? Sí, claro que sí. Y eso, ¿cómo cuánto cuesta? Bueno, a usted se lo dejo en veinte mil pesos. ¿Veinte mil pesos? Pues oye, es... Sí, pero va a quedar requete bien. Ya lo verá usted. Pues es que veinte mil pesos es mucho dinero. Bueno, pues usted irá. Está bien. Todo sea porque la criatura quede bien. Bueno, entonces me voy a preparar. Ya, mi hijita, ya. Te vas a sentir mejor, mi hijita, ¿eh? ¿Eh? ¡Quítame la serpiente del mal! ¡Quítame la! Cálmate, mija, cálmate. Ya ves que don Chón nos dijo que te ibas a poner bien, nada más que pasaban unos días, mija. ¡Sáquemela! ¡Sáqueme esa serpiente! Voy, voy a traerte agua, mija, cálmate. Ya sé que salió la serpiente, cálmate. ¿Qué está pasando? ¡Hija! ¡Hija de mi hija, ¿qué tienes? ¿Pero por qué regresaste? ¿Qué tienes? ¡Me estaba muriendo de la preocupación! ¿Qué es lo que tiene mi hija? Es que estaba embrujada. ¿Embrujada? ¿Embrujada? ¿Cómo que estaba embrujada? ¿De qué estás hablando? Es que no podía caminar y la llevé con un brujo. ¿Cómo que no podía caminar? ¡Quítamela! ¡No quiero que esa serpiente me coma por dentro! Es que se cayó la pobrecita. Se cayó y... ¿Pero de dónde se cayó? ¡Dios mío! Esta niña está ardiendo en fiebre. ¿Desde cuándo está así? Pues es que tiene tres días de que se cayó. Y me dijo el brujo que se iba a dar anormal todo esto. ¿El brujo? ¿El brujo? ¿Qué? ¿No has visto a un médico? No, no lo he visto. ¿Pero por qué? ¡Ven por él corriendo! ¡Pícale! ¡Que esa niña se está muriendo! ¡Córrele! ¡Ay, hija! ¡Cálmate! ¡Cálmate, mi vida! ¡Ya te vas a poner bien! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Por favor! ¡Cálmate, mi vida! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ay, Dios mío! Meningitis viral. Es muy grave. Es un milagro que Guadalupe no se haya muerto. Con los medicamentos que le he mandado, le va a bajar la fiebre. ¿Y qué puede pasar después? Con esa meningitis, doctor. Tenemos que esperar a ver hasta qué punto le afectó las funciones cerebrales. La inflamación de las meninges pudo haber afectado el centro de lenguaje o el centro motor. Ay, doctor. Dígame. ¿Y eso qué quiere decir? Que Guadalupe podría quedar paralita. No, por favor. No, mi hija, no. Me voy a la capital, Julio. No soporto ver a mi hija así. ¿Y qué vas a lograr con este la capital? No sé. No sé. Voy a buscar ayuda al teletón. Quiero que le den terapia a Lupita. Sigue con una terapia adecuada. Ella se va a poner bien, viejo. Las brujerías o supercherías pueden ser peligrosas en sí mismas. El creer en este tipo de cosas pueden hacernos daño psicológico y se cometen muchos errores. Nuestra salud no podemos confiarla a personas que abusan de la ignorancia y del miedo para ganar dinero. Los médicos están preparados porque han estudiado y tienen práctica clínica. Entonces, los hacen confiables. No expongamos nuestra salud creyendo en delincuentes disfrazados de brujos. Recuerden, queridos amigos, que este espacio es totalmente para ustedes. Gracias.